Y la temática, ¿dónde está la temática? Arranca Taro. Arranca Taro, termina Pipi. Arranca Taro, entonces. Y su temática es, a ver, a ver. Bebidas, ¿ok? Su temática es bebidas, entonces, bravo. Jurado, bebidas. Cuando la pista de Pacha arranca la gente una mano al aire, bravo. Dale, 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 dale. ¡Dale, dale, dale! Dale, 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 dale. Y cerramos en tres, uno, claro. Hermano, ¿quién lo trae así? Toda esta mierda te lo trae directo de la puta selva. Tú no lo entiendes, normal que no lo entiendas. Trajeron Lucasfriend, pero no la ginebra. Y yo, hermano, yo libero siempre a la culebra. Yo mientras bajo con un Cuba libre soy la vida, hermano, mantengo la clave. Me siento el Nova y no trajeron un Red Label. Y yo, hermano, normal que las luces se apaguen, Testaron el boliche porque no pagaste el caché Así de fácil, perro, pa' tu cara un caché Face to face, face to face, no el chance es que te enganches Echido, hermano, así rapeo, cuestión de balance No es la actitud del peso, es actitud balance Así lo hago, hermano, cruzando el alcance El sol es mi pase, no habés rapaces ¡Cambio! Lo sabés implementarte En una base casal de también es flasharte Comparar mi freestyle con el arte Yo por el respeto del barrio Vos por una bebida energizante Por Red Bull, por tu school Porque no son asfalto de tarina Yo estoy a full Y tampoco vengo de Adelie con mi ring Con skill, vos no estás ni en el ring Te veo con las bebidas, sos un alcohólico Y yo sobrio de todo lo odio No estoy sobrio de odio Vos estás sobrio del freestyle, del dado y del monopolio Las rimas del folio Estoy bebiendo el agua dos litros por día Como barras por GPG o por cuarto de libras para hoy en día ¡Tiempo! 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 Se viene la vuelta Se viene la vuelta Arranca Bibi Y su temática es... Oh, 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 oh Una sola temática Es... Naturaleza entonces Naturaleza, ¿ok? Naturaleza, ¿estamos? Curado, estamos naturaleza Dale, 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 bro, dale Mano en aire, recolecta Dale, dale, dale Dale, dale, dale ¡Vamos en tres, dos, uno! No sos natural, es natural, estás en un intento Para llegar a esta naturalidad en modo experto Estás falto de proteína, no te noto cierto Te estaría dando un suplemento de freestyle, de skill Para que vayas ahí, no uso lógico, vos vas a sufrir Te van a retar por no poder frir el beat Y te suena la instrumental y no sona frente a mí No sonas natural, ni en el oficio Sos todo lo contrario a eso, lo ficticio Lo que es el beneficio Todo lo contrario para hoy en día estar en lo mismo Que yo estoy acá en la tarima, por encima Donde las rimas vienen y suenan de arriba Naturaleza, natureza, esta es la esquina Los raperos de Gran Manzana, todo se avecina Disculpame que yo sea poco amable La naturaleza dejó de ser rentable Que yo, hermanito, me pienso dejar la sangre Acordate que en la selva no hay quien te salve Así lo hago, hermano, me arranqué la carne Protegiste el cuello, te arranqué la mano y el pellejo Así lo hice, hermano, desde viejo Pensando de chico, mirando ese espejo Ya lo rompí todo, hermano, yo rapié con alienígenas Humilde porque raché con indígenas Así lo hice, por mi hermano Eljena Por esa vida sacada de los problemas Última No saludes porque estás afuera La vida como bombas de Al Qaeda La vista es perdida, dividido cual pangea Esto es rap, hermano, y ya no lo hace cualquiera Tiempo, 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 bros Tiempo, tiempo, hermano Jurado, a la cuenta de 3, 2, 1 ¡Pasa tarde, 12 minutos!